Chica a todos y bienvenidos a un nuevo video de Warzone Mobile Y si, se que ha salido la nueva temporada con Mobile con ese templo mítico que está guapísimo Y lo estamos sorteando de hecho Pero creo que también hay muy buen contenido de Warzone Mobile que os traigo Y hoy, bueno, pues traigo un video saliendo de dudas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es que ha pasado de nuevo, bro? Bueno, pues resulta que han metido un parche tanto en iOS como en Android El cual se supone que era para arreglar, bueno, pues mejoras en el juego Optimización, mejoras gráficas y demás Y nos hemos encontrado con que el juego otra vez se ve peor También está capado de FPS de nuevo Y ya han dado otro comunicado de que están haciendo otra prueba de testeo Para lo que sería antes de este lanzamiento gordo Pero aún así, cosa interesante que vamos a ver el video El peso del juego, optimización Que ya han metido más dispositivos tanto en Android como en iOS para poder jugarlo O aún así, no he jugado ahora mismo por lo que he dicho de que está capado 30 FPS Bueno, antes de empezaros con todas las cosas que han ocurrido en Warzone Mobile Y lo que se viene a este juego, quería enseñaros el gameplay, ¿vale? Incluso me he puesto un contador de FPS arriba a la derecha Y lo estaréis viendo En el cual, bueno, pues simplemente en el móvil veis los FPS reales que hay en el juego Y sí, mucha gente me preguntará ¿Bron? ¿Decepcionado? Pues sí Es verdad que a lo mejor gráficamente el juego se ve un poquitín mejor las cosas de lejos Como más el entorno se ve más colorido y demás Eso sí es que gráficamente a lo mejor, pues hay alguna mejora Pero claro, Branda, gráficamente si hay alguna mejora no es notable Porque si tenemos los FPS escapados Yo realmente no puedo disfrutar del juego De hecho, os voy a dejar el gameplay Para que veáis los tirones que mete en el móvil y demás Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Han hecho un mal trabajo? ¿No han arreglado bugs? ¿Siga habiendo problemas en el juego? ¿O qué es lo que ha pasado? Bueno, pues resulta que en el día de ayer metieron un parche El cual, bueno, pues salió ante Neos y demás Pero metieron un parche en Android El cual ha conseguido pasar lo más importante El tamaño del juego que pesaba 11 GB y pico A, bueno, pues 6 GB y medio, 7 GB Y bueno, pues esto es una buena noticia El juego todavía le queda por reducir bastante peso No os preocupéis, ¿vale? Saldrá lo más seguro con 5 GB, 4 GB y medio Puede salir perfectamente Por lo tanto, si han conseguido algo Reducir el peso del juego Que no es poco Después, tema de lo que sería de bugs, errores Yo no he tenido tampoco muchos bugs en el juego Pero sí es verdad que a mí Problemas visuales de, por ejemplo De que no me cargue una pantalla o cosas así No me ha pasado Y de hecho he visto en otros creadores En otros móviles que tampoco está pasando ese bug Es decir, bug visual, ¿no? Pero, claro, lo que os digo No puedo disfrutar del juego O de esta nueva actualización todavía De este parche Porque está capado todo a 30 FPS Que es lo que vamos a ver ahora Este es el comunicado oficial de Activision Que en resumen lo más importante Es que han dicho que, bueno Pues no han sacado parches de nada ni nada Porque ha sido una pequeña actualización En la cual han intentado mejorar todas estas cosas Como el tamaño del juego Y, bueno, lo que os he dicho antes Pero, bueno, como pone ahí Van a hacer un mismo testeo que en Android De 30 FPS Lo van a capar Y resulta que en Android también ha pasado Porque, bueno Estoy viendo que en mi dispositivo Ni en Red Magic que tengo Pues 25 FPS 23 Llega a 15 algunas veces No pasa de 30 realmente en el gameplay Cuando aquí os dejo un gameplay De cómo era el juego Cuando iba con el... Bueno, en el mismo dispositivo Pero con los FPS sin estar capado O sea, que es que no estoy intentando mentir ni nada, ¿no? Estos serían, en general, los cambios Después de la actualización que ha habido en Android ¿Vale? 30 FPS en lobby en partida En ciertos móviles Porque ahora voy a enseñar una cosita Gráfico y detalle ligeramente mejorado Que yo si noto que han mejorado un poco Aunque no lo puedo disfrutar a tope Ahora vamos a hacer una cosa Nueva interfaz de ajuste durante la partida Y nuevos operadores en el lobby De hecho, vamos a hacer una simple cosita Para que veáis cómo han cambiado Bueno, pues útilmente en lo gráfico Y es que voy a acelerar el vídeo, ¿vale? O sea, notaréis que a lo mejor Mejoran los FPS a partir de ahora Y veréis que a lo mejor Pues gráficamente se llega a ver mejor en el juego Si estuviera los FPS bien Lo que pasa es que claro Se me queda pillar el juego algunas veces y demás Pero bueno, gráficamente no lo veo mal Todavía queda por pulir Pero sí es verdad que esa capa de FPS No me permite verlo bien Después no sé si es que habrá ciertos dispositivos Que no le han metido la capada Y están haciendo testeos en otros dispositivos Pero por ejemplo en Android Hay algunos dispositivos que sí lo dejan a 60 FPS y demás O sea, no sé muy bien cómo está el tema de... De lo que han capado, de lo que no Pero bueno, de momento tampoco hay que preocuparse Porque ya han confirmado oficialmente De que son pruebas y testeos que están haciendo nuevos Que no es de por sí que han lanzado esta actualización Y el juego está en este estado Sino que es que lo están capando queriendo Esto supone, ¿vale? Que bueno, todo lo que os he explicado y demás La reducción de tamaño del juego también Que ha pasado de 11 GB Así que está bastante bien Esta prueba va a tener otro periodo corto de tiempo Dos o tres días Hasta que salga la actualización Que en teoría pues sale el 10 o el 11 de julio La de Warzone Mobile No sé si era incluso el 10 Y con todas estas pruebas que le están haciendo A lo largo de esta temporada Que la verdad hemos visto un downgrade muy fuerte del juego Y obligado por el equipo Activision Capándolo y demás el juego a tope Arreglando bugs y demás Se supone que en esta temporada 4 reloj added O temporada 5 Porque no sé qué temporada sacarán al final Va a tener una gran mejora Y una gran, bueno, cantidad de dispositivos Esto es lo que se supone por las pruebas que están haciendo Porque ya hemos demostrado durante varios meses Que cada vez que es una temporada reloj added Mejoran muchísimo los juegos Porque meten como todas las mejoras Que han estado haciendo durante el mes anterior Así que, bueno Lo que se espera que se vea muchísimo mejor Y que corra sobre todo mucho mejor Y en más dispositivos, ¿no? Gráficamente una vez visto la optimización Pues Nioh sigue avanzando a pasos gigantados Fijaros ya como se ve la lobby Que tiene mucho más detalle de más Las texturas han cambiado también Y es lo que se pasa Bueno, es lo que se pasa Es lo que se espera, ¿vale? Que ocurra también con Android Sin embargo, como veis He rescatado He conseguido algunos vídeos De cómo está la actualización ahora Para Android, ¿vale? En dispositivos que, bueno Es que no sé El Snapdragon 8 Gen 1 Que es el que tengo yo en mi móvil La verdad es que va bastante mal ahora mismo Pero porque está capado por todos lados Al igual que otros dispositivos de Android Es decir, si tu juego no se ve igual Es lo más probable que pase Pero hay ciertos dispositivos en Android Que se están viendo Como estáis viendo actualmente O sea, yo ya creo que el juego Ha conseguido una calidad Buenísima, papá Pero bueno, aquí como veis Los comentarios están discutiendo Del teléfono que usa De que tienen muchas mismas características Que inclusive el que yo tengo Y que realmente no funcionan tan bien Están capados a 20 FPS Sin embargo, así Como estáis viendo Es como en teoría deberíais Los dispositivos de gama alta Sin ningún problema Lo que pasa es que, de nuevo Lo vuelvo a decir En el vídeo diréis mucho la palabra capado Pero es para recordaros De que mucha gente me dice después Joder, que mierda el Warzone Vaya puta mierda Se ve fatal Bueno, es que ¿Qué quieres que te diga? Si la propia Developer Ha sacado un parche En el cual limita las cosas Pues no vamos a poder Sacar el juego al máximo Pero sí Así se está viendo Ya en Android Que es más o menos Pues como se veía en iOS Al comienzo Es decir, ya a partir de aquí Ahora Va a ir el dispositivo de gama alta La gama media La gama baja Mejorando todo lo que se pueda Aún así No voy a haceros ilusiones En teoría Por la teoría Por lo que estamos viendo Y demás Por lo que nos han prometido La siguiente actualización Es cuando se vienen Pues lo que serían Muchas mejoras gráficas Sobre todo en Android De optimización Esto ha sido un pequeño parche Previo a la actualización Que en teoría Ya tengo la fecha Debería salir el 12 de julio Es decir, en 4 días Deberíamos tener ya La actualización Pues preparada Y que podamos usarla Yo banda sé que se está haciendo La espera eterna Todavía de hecho Queda hasta noviembre Pues unos 4 meses Si no me equivoco Pero ya no os creáis Que queda tanto de desarrollo Porque al final El juego tiene que estar preparado Pues incluso un mejante O cosas así Para que ya vayan optimizando Y demás Si es verdad que normalmente Estos juegos Después cuando salen Se siguen mejorando Se siguen optimizando Y puliendo Pero si en teoría Quiere salir bien Para muchos móviles Ya a partir de esta actualización Tiene que empezar A sacar cosas interesantes A ver que ya realmente Hay más dispositivos Una mejora consistente En Android Como la que estamos viendo En este dispositivo Pero que sea En muchos más Así que de momento Tiene muy buena pinta Todo lo que está saliendo Solo queda esperar Y si vemos Que las actualizaciones En las que van siguiendo Las temporadas No están rindiendo No está bien Pues ya hará un comunicado Al equipo de Activision Diciendo que retrasarán el juego Aunque ya se ha confirmado Que el juego Ya se retrasó bastante Lo suficiente Como para que diera tiempo En que saliera en noviembre Ya de hecho También se confirmó Lo vuelvo a decir Que el juego estaba destinado A que saliera antes Por marzo Abril Pero bueno El equipo de Activision Es un desafío muy grande Y prefiero que lo saquen bien Y todo el mundo Antes de que se la cargue Yo sé que debido a esto Tal vez otra vez El hype por Warzone Mobile Ha bajado Yo por mi parte Pues lo siento bastante Pero bueno Ya sabéis que estoy trayendo Vídeos cada semana O cada dos semanas Cuando sale algo de Warzone Y cuando salen las actualizaciones Y si salen bien Traeré más contenido Pero es que ahora mismo Realmente No hay nada todavía Interesante que traer En este juego Porque primero No está global Y después está en una fase Todavía de trabajo De limited release Y demás Y esperemos Vale Que a ver si A partir de la temporada Pues esta siguiente O la temporada 5 Ya lo que son Es beta Y algo más formal Y algo ya más preparado Y no son pues esta Limited release Que están sacando Así que con eso dicho Espero que haya encantado El vídeo Un poquito de información De Warzone Para lo que se viene En un futuro Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós